Un millón de veinte Toquense las aves, las pueden cantar también ¡Faisa! En un verde chaparral Me paré para escuchar Tu marcarabán cantar Y yo quise comparar Con la pobre amiga amiga Al ponerte a contestar La tristeza que venía En un verde chaparral Me paré para escuchar Tu marcarabán cantar Y yo quise comparar Con la pobre amiga amiga Al ponerte a contemplar La tristeza que venía No llores ni el carabal Sigue cantando como el carajo en sequía Y el carajo llama la lluvia Tú llamarás la alegría Y aquí está cantando el bello No llores ni el carajo en esta gran melancolía No llores ni el carabal Sigue cantando como el carajo en sequía Y el carajo llama la lluvia Tú llamarás la alegría Y aquí está cantando el bello Ni el carajo en esta gran melancolía Mátame guayado Ya que el amor no pudo Voy a ver que me dejaron Ahora sí Por si acaso Y ahora está aquí en la Starwatch Y dice así Yo también me siento mal Y aunque soy sentimental Pero no, no voy a llorar De adentro voy a atacar Un poco de valencia Vámonos dos a cantar Cuenta con mi compañía Yo también me siento mal Y aunque soy sentimental Pero no, no voy a llorar De adentro voy a atacar Un poco de valencia Vámonos dos a cantar Cuenta con mi compañía No llores ni el carabal Sigue cantando como el carajo en sequía Y el carajo llama la lluvia Tú llamarás la alegría Y aquí está cantando el bello Ni el carajo en esta gran melancolía No llores ni el carajo en sequía Sigue cantando como el carajo en sequía Y el carajo llama la lluvia Tú llamarás la alegría Y aquí está cantando el bello Ni el carajo en esta gran melancolía ¡Muchas gracias!